Estamos invitando a toda la población, a todos los colectivos, organizaciones, instituciones educativas, universidades y a toda la población en general que desee sumarse a la campaña del Día Mundial de la Limpieza. Esta campaña se realiza el sábado 21 de septiembre de este año e invita a todas las personas a identificar un punto crítico donde haya basura, puede ser una calle, un parque y este sábado 21 sumarse a limpiar este punto. Juntamente también y a la vez invitando a los vecinos, a la población a sumarse a esta movilización de conciencia a nivel internacional en la cual participan más de 13 millones de personas en todo el planeta. Actualmente estamos identificando a los coordinadores en cada una de las provincias que deseen sumarse. Tenemos ya más de 26 provincias en todo el país, ya que nuestra meta para este año es obtener 8.500 voluntarios, 8.500 peruanos movilizándose, realizando la limpieza de sus lugares en donde se desarrollan, participando conjuntamente con también las demás personas que puedan sumarse. ¿Algún interesado en querer participar de esta actividad? ¿A dónde pueden dirigirse? Estamos en el Facebook, como vamos a hacerlo Perú, es el proyecto de la Organización Reguladora de la Calidad Ambiental en donde pueden registrarse desde cualquier provincia, de cualquier región también del país para que puedan sumarse a la organización de este evento y de todos modos los invitamos a toda la población a identificar los puntos de limpieza establecidos para la campaña y participar de la limpieza Vamos a hacerlo Perú y vamos a hacerlo mundo. ¿No tiene un fin político? Para nada, nosotros participamos siempre de este tipo de actividades para mover la conciencia de las personas, para mantener nuestros espacios en donde nos desarrollamos, siempre limpios y ordenados, igual también queremos un país y una ciudad limpia y ordenada. Gracias por ver el video.